...que teníamos la presencia de representantes de la EIDE, Pedro Batista, Iniciación Deportiva en Granma. Bienvenida, María Elena Cisnero Ferrer, colaboradora de la EIDE, que es una amiga de siempre, que volvió además hermana de Helio, el presidente de la Cliffing, que se acaba de ir ahora de aquí del set, y también con ella, Diagnis Maceo Romano, subdirectora de formación integral también de nuestra Escuela de Iniciación Deportiva. Bienvenida, pero además una atleta destacadísima. Quisiera que me hablaras de ella antes de iniciar con el tema. Bueno, mire, Diagnis es una profesional excelente, porque aparte de que en una etapa de su vida fue atleta de karate, representó dignamente a nuestro país en eventos internacionales, pero con su joven edad lleva la formación integral dentro de la Escuela EIDE, Pedro Batista Fonseca, con un claustro de profesores y profesionales integrados hasta con profesionales de la recreación también, con un cúmulo bastante sustancioso de alumnos en el centro. Sí, qué bien. Ella sí le puede decir un poquito más, ella no es como algunos, muy expresiva, pero sí su contenido, su desempeño es excelente. Perfecto, quería que la presentaras para que ella misma no nos diera los elementos, ¿no? Sabemos que es un poco difícil hablar de uno mismo, pero bueno, te felicito entonces, Diagnis, por todos los méritos que tuviste y los que tienes ahora en estas nuevas funciones. Quisiera entonces dejarte en pausa, Mari, para que nos hables de la serie provincial al final y entonces que Diagnis nos hable de la preparación, de la formación integral de estos, desde niños hasta el 12 grado, que se forman estos tres niveles de enseñanza en nuestra EIDE en Bayamese. Buenas tardes. Decirle que la escuela, nuestro centro, transversaliza todos los procesos de la formación integral de la EIDE. Sí. Nosotros estamos en todos los procesos, tenemos ahí un claustro de profesores donde están varios instructores para el trabajo educativo, un pintor rotulista, tenemos entre ellos una de recreación, una instructora de arte, todo eso lo que recorre nuestro centro y su dirección de formación integral. Sí, que no es solamente deporte, porque creemos a veces que el deportista nada más sabe deporte, pero no. Tiene que recibir igualmente las asignaturas habituales de otros niveles de enseñanza. Sí, tenemos en nuestro centro los tres medios de enseñanza, primaria, secundaria y pre. Y nuestra subdirección, ella se rige al reglamento de la resolución 55 del 2017 a nivel nacional. Es decir, que ustedes se rigen en este sentido por el Ministerio de Educación. O tienen del INDE resoluciones muy específicas junto con la de Educación. Un reglamento, sí. Correcto. Ahora, ¿cómo ha fluido todo esto para que salgan deportistas que no solamente sean de altos rendimientos, sino también que tengan ese nivel cultural que tanto se aprecia cuando ustedes los escuchan en una entrevista? Bueno, porque para eso ya les dije, tenemos en su dirección, tenemos varios elementos, varios profesores. Varias especialidades, sí. Donde ahí está la compañera de recreación y la instructora de arte, que es muy buena, que es donde prepara muy bien a los atletas para un futuro y para la hora. ¿Cómo puede valorar el trabajo que se ha realizado hasta ahora? Es decir, lo que se visualiza ya cuando se ven las notas al final de los semestres, al final del curso. ¿Cómo cree que ha fluido en la AI de Pedro Batista todo este conjunto de procesos y de estructuras creadas? Bueno, ya les digo, la estructura de nosotros que está en todos los procesos, o ya sea deportivo, ya sea docente, y en todos los procesos. Eso ahí, nosotros, esa su dirección está en todos, en todos los procesos. Y los niños se ven, se nota el resultado. Y los niños se ven el resultado, porque uno todo el tiempo está encima de ellos ahí, apoyándolos, el seguimiento que se les hace. Y en los juegos escolares, nosotros somos los que les damos el apoyo y los que les damos la recreación, los que seguimos los juegos escolares, para cuando ellos terminen también darle un seguimiento donde ellos tienen su recreación para que se sientan bien en su estancia por aquí. Bueno, qué bien. Muchas gracias, Gianni, por darnos a conocer lo que pasa allí internamente, que a veces lo desconocemos, y es muy bueno saber que el futuro del deporte está bien garantizado. Vamos con Mari, para que nos hables de la serie provincial, que sabemos que ha habido ahí, unos equipos van adelante, otros que se quieren colar. ¿Cómo marcha? Si hay una rivalidad buena, una rivalidad buena, hoy nos estaba comentando Rula Centeno, que Campechuela se mide con pilón martes y miércoles, o sea, primero y dos, se va a estar jugando hoy doble juego, Medialuna se enfrenta a Niquero, Manzanillo con Yara, Mazó con Bueya Arriba, Río Cauto con Bayamo, Jiguaní con Cauto Cristo y los juveniles con Guisa. Para el sábado y domingo, sábado 5 y domingo 6, Niquero se enfrentará a Pilón, Campechuela medirá el terreno con Medialuna, Yara con Mazó, Bueya Arriba con Manzanillo, Cauto Cristo con Río Cauto, Jiguaní con Guisa y los juveniles con Bayamo. Decirte que nosotros queremos enviar una felicitación especial de parte de la Dirección Provincial de Deporte, Educación Física y Recreación de Granma y la Comisión Provincial de Béisbol, porque se han ido desarrollando los eventos, los estadios se están llenando fundamentalmente los fines de semana con mucha disciplina. O sea que para ellos, el fuerte aplauso. Bueno, pues entonces también para esos equipos que van a la delantera, que sabemos que está Campechuela, que está Bayamo, Jiguaní, bueno, esperamos entonces que se defina próximamente quiénes serán los campeones. Gracias Mari y también a Diarni por estar con nosotros. Vamos a usted con una pausa, luego estaremos conociendo lo que perdió, que aquí lo puede encontrar. Gracias.